Hay quien asegura que nunca se ha visto a nadie tan hábil como tú a la hora de sacar de quicio a los independentistas. ¿Pero a quién no te gustaría sacar nunca de sus casillas? Si eso es una habilidad, yo diría casi que es genética, pero no he tenido que hacer nada especial para sacar a los independentistas de sus casillas. Cosa que es muy sencilla. Es tan sencilla muchas veces como intentar funcionar como un espejo donde se vean reflejados. Y ahí rápidamente ven sus contradicciones. ¿A quién no me gustaría sacar nunca de mis casillas? Ya o a menudo, pues a mi familia. A la gente que más quieres generalmente es aquella que sacas de tus casillas porque te comportas con mayor naturalidad y muchas veces provocas un efecto que es contra el que quieres. A mí en general me preocupa molestar o dañar o no estar a la altura a aquellas personas que quiero. Aquellas que no es que no quiera, porque respeto, pero que no me importa mucho lo que piensen, me da bastante igual. O sea, no es un tema que es que no les caes bien, es que es lo mismo. Yo intento no faltar respeto, intento ser respetuoso siempre. Porque si no respetamos a los demás, no respetamos a nosotros. Pero no me preocupa esa valoración negativa de un tercero si considero que he hecho lo adecuado. En cambio, aunque crea que he hecho lo adecuado, si el que tengo cerca no lo ve así, pues eso sí que me preocupa. O sea, sacar de casillas siempre suele sacar e importar a los que quieres, no a los que no quieres.